¿Y en la habitación? Bah, no creo que un día sea suficiente. Y además de nada les va a servir seguir entrenando. Ellos pueden estar ahí el tiempo que sea necesario para vencer a Cell. Tenemos nueve días, Vegeta, y además acabas de salir de ahí. Deberías descansar. Yo entraré cuando salgan. No te sobreestimes. Solo un Saiyajin puede vencer a Cell en su forma actual. Pero si insistes, adelante. La habitación será mía los otros ocho días cuando termine de perder el tiempo. Temo que tengo malas noticias. Hay un límite natural para el tiempo que podamos pasar ahí. Solo puedes entrar 48 horas ni un minuto más. ¿Es todo? ¿Y qué pasa si alguien se queda ahí? La puerta se desvanece.